¡Prepára las palomitas! Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 15 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina con Blanca Arias Badía en Barcelona, España y Guillermo Parra en Quebec, Canadá. Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal, Damián? Bien, muy bien. ¿Guille? Yo estoy feliz, estoy feliz porque ha llegado el buen tiempo y ahora puedo salir a la calle. Ya no hay nieve, ya puedo ir a... Con ustedes, el estado de la nieve en Canadá, con Guillermo Parra. Aprovecho, aprovecho porque ya que os burlabais el otro día, pues lo primero que tengo que decir es que ya puedo salir a la calle tranquilamente como cualquier persona y puedo caminar y, en fin, todo estupendo. Sí, sí. Sí, hombre, es que si no tienes un miedo a caerte, a pisar hielo ahí y abrirte la cabeza... Un poco exagerado, ¿no? Lo tuyo, pero bueno. Bueno, si lo vieras, no te parecería tener exagerado. Exagerar es la nieve que hay. Exagerar es la nieve que hay. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muy bien, ahí estuvo con ustedes el reporte de Guille. Y, bueno, chicos, hoy tenemos unas noticias muy, muy emocionantes porque quiero informarles que, a partir de este episodio, En Sincronía Podcast tiene patrocinador oficial. ¡Woo! ¡Vaya! ¡Aplausos, aplausos! Bueno, vaya un agradecimiento enorme a Wayne Garb de UNA, el CEO de UNA, que nos ha confiado en nuestro podcast y nos ha ayudado con un patrocinio que realmente nos va a ayudar, valga redundancia, a hacer muchas de las cosas que tenemos en mente, proyectos y hacer crecer este podcast. Así que agradecemos muchísimo a la gente de UNA, que sin lugar a dudas es la mejor herramienta en línea para crear y editar subtítulos y, bueno, lo que quieran hacer, pegar subtilado para sordos, revisar, bueno, lo que se les ocurra lo pueden hacer con UNA, online, desde Windows, Linux, Mac, lo que quieran, en todo con su súper interfaz web que es muy fácil de usar. Pueden entrar a UNA.net, una es con tres O's, O-O-O-N-A.net y ellos ofrecen un trial de cuatro semanas gratuito para que puedan probar cómo aumenta su productividad y cómo es trabajar realmente como un profesional de la traducción audiovisual con esta herramienta. Que les recomendamos muchísimos y agradecemos una vez más a Wayne y a todo el equipo de UNA por confiar en En Sincronía Podcast. Y hoy en En Sincronía Podcast vamos a charlar con Katia Ojeda y Turbide. Hoy tenemos un episodio dedicado a la traducción para doblaje en Disney. Con todo lo que eso significa Disney, no es solamente las películas de animación, sino también Marvel, Star Wars, todo. Así que vamos a hacer una charla desde quien está hace unos años trabajando y a cargo de la mayoría de los proyectos. Katia Ojeda y Turbide es licenciada en traducción por la Universidad Intercontinental de México. Se graduó en el 2003. Año en el que comenzó a trabajar para Candiani Estudios de Doblaje y tradujo películas como Sospechosos Comunes, El Aviador y La Nueva Gran Estafa y series de animación como Mansión Foster para Amigos Imaginarios y Vida y Obra de Juniper Lee. Y después de dos años nada más de estar trabajando para Candiani fue contactada por Disney Character Voices para traducir la serie Saki Cody, Gemelos en Acción y ahí básicamente comenzó todo. Su primera película para Disney fue Herbie a toda marcha y desde entonces tradujo para Disney, Pixar y desde 2012 y 2015 respectivamente para Marvel y Lucasfilm. Algunos de sus proyectos son Frozen 1, Frozen 2, la versión live action de La Bella y la Bestia, episodio 7, 8 y 9 de Star Wars, Coco, Avengers Endgame y series como Los 7E, Elena de Avalor y más recientemente WandaVision y Falcon y El Soldado del Invierno. Así que bueno, un episodio que para los latinoamericanos va a ser realmente muy jugoso, sobre todo para aquellos que quieren hacer doblaje. Y además, como siempre, vamos a tener en nuestras secciones hoy vamos a comenzar el episodio antes de la entrevista con minutos divulgativos, Blanca. Pues, Damián, yo creo que hoy la sección a ti especialmente te va a encantar porque me va a acompañar Gaby Escandura porque tenemos un notición, ¿no? Perdón, la doctora. Correcto. Tenemos el notición, ¿no? Tenemos el notición de que se ha leído la primera tesis sobre español neutro de Latinoamérica y ha sido a cargo de Gaby Escandura que nos había acompañado. La primera tesis sobre español neutro, vamos a decirlo así. Yo no conozco... Ah, bueno, sí. La primera sobre español neutro, por supuesto. Y de Latinoamérica, de las primeras de traducción audiovisual. O sea que es, vamos, todo un hito y nada, no podíamos hacer menos en este podcast en el que seguimos con tanto cariño a Gaby Escandura que dedicarle la sección de divulgación de avances en ciencia relacionada con traducción audiovisual. Y eso, vamos a hablar de eso y de cómo fue su defensa de tesis. Nos lo va a contar ella misma. Ah, muy bueno, muy bueno. Y después de la primera parte de la entrevista con Katia llegan los subtítulos con carácter. Pues sí, pues esta vez subtítulos con carácter y yo creo que Blanca, en este caso, va a estar contenta. ¡Bien! ¿Por qué vamos a estar contentos hoy? Claro que sí. No, porque la película que voy a analizar es Sound of Metal en la que un músico, un batería de Gaby va perdiendo el oído y tiene que aprender lengua de signos y conocer la comunidad sorda y demás. Y os voy a explicar un poco cómo se trata todo este tema en la película. Además, es una película nominada a un montón de Oscars. O sea, que si estáis ahora pendientes de la carrera de los Oscars y las películas que hay que ver es una película que hay que ver que está en Amazon, en Prime. Así que, bueno, pues sobre esto vamos a charlar en la sección. Muy bien. Y después de la segunda parte de la entrevista hoy, como no podía ser de otra manera el laboratorio visual se lo vamos a dedicar a una. Vamos a estar charlando de algunas de las cosas que... También nos gustan. Exacto. Algunas de las cosas que podemos hacer con esta herramienta. Bueno, para que ustedes conozcan un poco más este programita que, como les decía antes es quien nos está brindando el apoyo para poder seguir adelante y hacer cosas nuevas con nuestro podcast. Así que vayan a darle amor a sus redes sociales que eso también nos ayuda a nosotros. Bueno, sin mucha más introducción vamos entonces a comenzar nuestro episodio de hoy con los minutos divulgativos. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, bueno, ya hemos dicho que para un podcast hispanoamericano como En Sincronía hoy tenemos un notición que es que se ha leído una de las primeras tesis sobre traducción audiovisual en América Latina y de hecho la primera sobre español neutro. Ha sido a cargo de Gabriela Escandura que nos acompañó en el segundo episodio del podcast. Espero que todos lo hayáis escuchado ya. Y se nota que esta tesis la ha hecho una persona que no solo tiene esa trayectoria académica de un doctorado sino también una trayectoria profesional por cómo en su tesis que he tenido el privilegio de leer estos días va integrando toda su experiencia en la redacción. Es un estudio descriptivo que mezcla la parte teórica con entrevistas a agentes involucrados en el proceso de doblaje y con un estudio de Corpus. Incluso he encontrado en su tesis comentarios de Twitter por ejemplo de Sebastián Arias en relación con la corrección política en el lenguaje de Toy Story 4. Un saludo para Mito Cayo que nos acompañó en el Hispataba en casa. Y el estudio de Corpus se centra en echar un vistazo a distintos niveles del lenguaje en 25 textos en versión del texto de partida y sus correspondientes 25 versiones dobladas en español y tres textos de producción propia que le han servido de banco de pruebas para comparar el español neutro del doblaje. La tesis se ha centrado en los productos infantiles y juveniles en las propias entrevistas con siete agentes involucrados como decía en el proceso de doblaje se ha visto que esta forma de abordar el tema tenía sentido porque las listas de vocabulario que se usan en el español neutro se manejan por programa o por película y parece ser que sobre todo se usan en series de caricaturas o películas y programas infantiles esto lo ha explicado uno de los agentes entrevistados. Bueno, es una tesis riquísima está llena de aportaciones y estoy segura de que vamos a seguir a Gaby Escandura en la difusión que vaya haciendo de ella. Me quedo con un par de ideas solamente la primera es que se comprueba por las entrevistas de Gaby Escandura que los traductores no son siempre las personas que toman la última decisión en cuanto a qué palabras van a ir o no en un doblaje porque en episodios traducidos por la misma persona se ven diferencias muy claras en la terminología o por ejemplo en el uso y la omisión de términos religiosos o bueno, traducciones. Ella por ejemplo se centra en una parte de su tesis en la vestimenta y en los alimentos y dice que hay traducciones distintas para el mismo alimento. Y otro aspecto es que parece ser que muchas veces los agentes involucrados no tienen una lista específica del cliente sino que más bien por tradición o expresiones que han ido pasando de boca en boca nos dice uno de los agentes en las entrevistas pues se considera que hay palabras que no deben usarse en el doblaje o porque se consideran ofensivas o por algún otro motivo. Algunas de las palabras que nos pone como ejemplo Gaby Escandura son raza, indio adjetivos como gordo, flaco negro, discapacitado estúpido, idiota o tonto. Yo lo que quiero es invitar a Gaby Escandura a que nos cuente ella misma cómo le fue la defensa. Gaby, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo fue tu defensa de tesis? ¿Y qué preguntas te hizo más ilusión que te planteara el tribunal? Bueno, la defensa de mi tesis fue una experiencia muy agradable. Tuve un tribunal magnífico compuesto por Ana Marsá, Fernando Toda y Adrián Fuentes Luque que son expertos en los temas de mi tesis. Y bueno, por supuesto tenía el honor de que mi director fuera Frédéric Jaume así que un poco nerviosa por lógica y por la situación y también por la responsabilidad de demostrar el largo trayecto que habíamos hecho con él desde que fue el tutor de mi trabajo de fin de máster en el año 2014 por ahí así que venimos trabajando con esto de la censura y el español neutro desde hace muchos años era un largo camino recorrido y esto era como la culminación de eso y era muy importante así que bueno nerviosa pero muy feliz con el resultado y en cuanto a qué quería que me preguntaran por supuesto todo lo que tuviera que ver con español neutro en particular con las fuentes de donde había sacado la información que no eran solo académicas digamos no eran las tradicionales eso me hacía gran ilusión bueno un placer como siempre contar con Gaby Escandura en este podcast y solo os digo que la parte final de su tesis tiene un título prometedor que es Hacía un mapa provisional de las normas de traducción para el doblaje en español neutro nada más ni nada menos señores y señoras así que bueno vamos a estar atentos a sus avances y le damos la más sincera enhorabuena desde el podcast por su doctorado felicidades doctora Escandura nos vemos en los próximos minutos divulgativos bueno muchísimas gracias Blanca por los minutos súper interesante tu sección de esta semana de este episodio y ya estamos en comunicación desde México City con Katia Ojeda y Turbide hola Katia ¿cómo estás? hola muchas gracias por invitarme ¿cómo están? bueno no al contrario gracias a vos Katia por estar con nosotros no sé para los chicos pero para mí particularmente como traductora de visual en América Latina la verdad es que tenerte en nuestro programa es un sueño hecho realidad básicamente porque desde el día que uno investiga en la wiki de doblaje quién traduce las películas y te empiezas a dar cuenta de que todo Disney prácticamente el doblaje está en manos tuyas Katia es como quiero conocer a esta persona quiero escucharla quiero verla presentando así que bueno nada damos fe de que Damián lleva meses diciéndonos que tenías que estar en en sincronía así que totalmente compartida la opinión muchísimas gracias no gracias a vos en serio y bueno Katia vamos a empezar como siempre nos gusta empezar en nuestro programa pidiéndote que nos cuentes un poquito de tus inicios porque la realidad es que también muchas veces del otro lado nos escuchan y entrevistamos así gente como vos que tiene una carrera impresionante muchos años de trayectoria he hecho cosas muy lindas y a veces los que nos escuchan son o estudiantes o gente que recién está dando sus primeros pasos en la traducción audiovisual y quedan como estas personas quedan lejanas en cierta medida entonces siempre nos gusta conocer los inicios porque descubrimos y lo hemos descubierto en varios episodios con gente muy linda que hemos entrevistado que todos empiezan así como a veces de casualidad a veces de una manera que nunca lo hubiéramos imaginado así que bueno queremos conocer un poquito de tu historia curiosamente a pesar de que actualmente adoro mi trabajo y como a muchos les pasa no era hacia donde iba yo originalmente yo iba hacia otra carrera pero las circunstancias me llevaron por un por un camino diferente y estudié la licenciatura en traducción ¿para dónde ibas? ¿para qué otro lugar ibas? yo originalmente iba a estudiar diseño y comunicación visual con la idea de que en algún momento iba a estudiar algo como de animación y me iba a dedicar probablemente algo de animación porque sí quería trabajar yo como animadora yo iba a trabajar en algo que tuviera que ver con cine y entretenimiento de un modo u otro pero hubo circunstancias ya no seguí esa carrera y acabé estudiando la licenciatura en traducción que era como una segunda opción digamos pero que se volvió mi opción principal o sea vos querías vos querías dibujar a Ana y Elsa no querías ser quien le pusiera palabras en la boca ¿no? algo así algo así quería ser quien animara a Ana y Elsa sin embargo ya no es algo que extraño fíjate cómo cambian las cosas en un momento era como lo que quería hacer pero ahorita ya no lo extraño ya no es algo siento que a la mera hora a lo mejor no me habría gustado tanto como me gusta lo que hago ahora es una cosa curiosa y en cuanto a mis inicios la verdad es que fue como una serie de eventos afortunados la verdad yo ya casi terminando la carrera todavía no decidí exactamente a qué me iba a dedicar ya había estado yo involucrado un poco con el doblaje porque en preparatoria tenía unos amigos que iban a convenciones de cómics y mediante ellos yo también empecé a ir a convenciones de cómics y ahí pues ya ven que empezaba el boom del doblaje de invitar a los actores de doblaje a las convenciones entonces ya había yo conocido uno que otro nada más así del típico del autógrafo y adiós pero ya estaba yo un poco relacionado al que hace la voz de Homero casi casi no el primero que conocí aunque él ya no se acuerda fue a Mario Castañeda ah Mario Castañeda sin embargo fue gracias a Humberto Vélez en cierto modo que estoy donde estoy lo que iba a comentar precisamente era que a pesar de que ya tenía esos inicios no se me había ocurrido en ese momento todavía realmente trabajar en traducción para audiovisual pero ya casi terminando la carrera el señor Humberto Vélez junto con otros actores fueron a dar una conferencia a mi universidad y entonces entré a la conferencia junto con un amigo y bueno después de que estuvieron hablando todo sobre doblaje también comentaron un poco de traducción y todo me llamó mucho la atención y entonces acabando la conferencia fui con el señor Vélez para que me orientara un poco y él me dio el teléfono de un estudio que eran los estudios Candiani que eran los estudios que eran los más accesibles como para dejar a principiantes ir a conocer entonces empecé a ir a los estudios Candiani a conocer a hacer sala a ver cuál era de qué se trataba todo esto de la traducción audiovisual y después de que ya me gradué que fue ya unos meses después empecé a ir de lleno ya como a hacer sala más tiempo a conocer a los directores y todo hasta que finalmente ellos me dieron la oportunidad de hacer una prueba y entonces me empezaron a dar ya traducciones Ah pero o sea vos ibas directamente con la idea siempre de traducir o sea no porque a veces yo observo mucho que incluso personas que están estudiando traducción que les fascina el mundo de las voces del doblaje y que me preguntan dónde estudiar doblaje y todo eso y que por ahí se meten digamos desde ese lugar ¿no? desde quien quiera hacer las voces ¿les gusta eso? Sí a muchísima gente le gusta a mí me encanta ver cómo lo hacen pero nunca he sentido muchísimas ganas de hacerlo sí me han dado dos que tres oportunidades este o sea nada más en como en dos películas ¿no? y en un trailer no haciendo yo una voz acá sino un así perdida entre los entre las voces una voz de fondo de esas que quedan gritando una voz de fondo acá veo en la dama y el vagabundo dice acá que en la wiki puede ser ah sí en la dama y el vagabundo hice a una ay quién era hay de esas que están paseando en el parque y dicen así algo como ¿tienes? Adlib y aunque no sale mi crédito hice un grito en Frozen 2 el grito me encanta luego ves la peli y dices aparte de que es mi traducción ese es mi grito ese es mi grito ese es mi grito casi ni si oye porque están otros 20 gritando pero ese es mi grito me encanta ver cómo trabajan la verdad es increíble ver a los actores hacen doblaje en teatro en lo que sea ver cómo se meten en sus papeles y cómo sacan a estos personajes pero la verdad no ha sido una cosa que me llame tanto la atención si he tomado los cursos si he tomado cursos de doblaje pero más que nada como para mejorar mi traducción no tanto para dedicarme yo a doblaje la próxima vez que haya un grito dinos que dinos que es tu grito avísanos y así estaremos atentos le voy a mandar el aviso tuve un grito tuve un grito claro pero más que nada igual la pregunta venía con esto de que estando en la sala que estabas por ejemplo en contacto con los directores adaptadores y te mostraban esa parte del trabajo y eso fue lo que a vos te llamó la atención para empezar porque yo me imagino en las veces que he estado en la sala es como que observás el trabajo del técnico del actor del actriz pero salvo alguna cosita que tachan las traducciones del traductor en principio el trabajo nuestro ya viene prácticamente hecho ¿no? pues básicamente era ver cómo estaban grabando ver los cambios que hacían porque pues en sala siempre hacen algunos cambios y preguntar a veces por qué hizo este cambio por qué quedó sí me tocó de vez en cuando ver cosas un director que regañó a una actriz una vez y la regañó feo pero más que nada era ver cómo funciona un script en la sala porque a veces si no tenemos idea de qué es lo que está haciendo el actor con nuestro script pues no sabemos cómo darle herramienta y eso fue lo que más me ayudó pero entonces finalmente en Candy fue donde empecé ¿con qué arrancaste? ¿cuáles fueron tus primeros proyectos así conocidos o interesantes? bueno mis primeros proyectos son totalmente olvidables son la típica película que pasan en cable a las 3, 4 de la mañana obviamente cuando uno es principiante pues no le van a dar así el proyectazo el primer proyecto importante para mí fue una serie animada que se llama Mansión Foster para Amigos Imaginarios esa serie me encantaba y fue fue tanto mi primera serie animada que recibí como la primera serie que tenía ya cierta importancia ¿no? Cartoon Network algo que ya iba a ser más visto algo que ya tenía más iba a ser más conocido fue esa fue una que se llamaba Amiyumi este Hi Hi y de ahí empecé a hacer películas pero todavía no para cine sino para DVD hice el aviador hice la nueva gran estafa que era un redoblaje digamos de lo que había salido en cine o no en ese tiempo muchas películas no las doblaban para cine salían subtituladas en cine y salían ya dobladas directo para DVD es un fenómeno súper curioso que desde España no acabamos a entender muy bien la verdad no pero ahora ahora digamos ya no eso casi ya no existe sobre todo porque el doblaje ha crecido muchísimo en América Latina entonces es muy raro salvo que es una película poco conocida vos igual Katia corregime pero al principio casi todo se dobla ¿no? así que está muy creció muchísimo lo que pasa es que aquí en México tenemos unas leyes un poco raras no sé si incluso supieron que ahorita hubo una polémica con un cambio que hubo en esa ley contanos contanos todo lo que pasa es que en México técnicamente y por eso es que en un principio a mí no me tocaron muchas películas para cine técnicamente solamente las películas infantiles se debían se debían doblar todo lo demás debía salir subtitulado entonces por eso casi no se daba que hubiera películas digamos ya de una clasificación más alta en cines todo era para pues para bueno primero videocasete luego DVD según a mí me contaron este hubo un cambio en los noventas me parece que cuando salió Jurassic Park porque esa película entró como en un vacío en el que la película la estaban clasificando como para mayores y entonces no se podía doblar pero había niños que querían verla y entonces finalmente las productoras consiguieron un amparo que actualmente permite que todo producto que quiera el dueño doblarlo y sacarlo en cine puede hacerlo o sea que no está como ley oficial digamos no está como ley oficial oficial sino que está por medio de unos amparos que están vigentes al día de hoy hace poquito hicieron una reforma a esta ley en el que se indica que ahora todo producto audiovisual debe estar subtitulado pero para para hacer inclusión a las personas con discapacidad pero debido a que no modificaron la ley original la forma en que está redactada todo mundo pensó que una vez más estaban prohibiendo el doblaje porque ya ha habido intentos de prohibirlo una actriz en especial en un tiempo quiso tratar de prohibirlo de prohibir el doblaje en cines o sea de todo tipo de películas o esto que decías vos por ejemplo rápido y furioso que no se pueda doblar rápido y furioso a eso ajá igual que solamente las infantiles se pudieran regresar a como estábamos que solo las infantiles se pudieran doblar y que ninguna otra película ¿cuál dirías que es la lógica detrás de esa ley? o sea ¿por qué crees que se hizo así favoreciendo la subtitulación obligatoria? porque no acabo de ver qué es lo que pensarían los legisladores en su momento como tal no es mala la idea en el sentido de que obviamente una persona con discapacidad pues no va a poder no está escuchando realmente bien lo que está pasando así que lo tiene que leer claro entonces la idea era que ahora ya todo producto audiovisual debe estar subtitulado para la inclusión pero como no cambiaron la redacción mucha gente no sabe de estos amparos entonces leyeron la nueva ley con la redacción anterior a la que nada más se le incluyó va a estar todo subtitulado en general y todos ya están volviendo a tratar de prohibir el doblaje ya no van a permitir doblaje en cines y todo y tuvieron que salir a explicar no, no, no los amparos siguen vigentes nada más se hizo este cambio lástima que no decidieron reformar la ley entera para que en vez de amparos ya estuviera en la ley pero pues mientras estén los amparos y entonces las dos versiones de cada película conviven o se combinan en la misma proyección o cómo funciona eso porque de verdad que es una realidad súper diferente a la que vivimos en España sí, eso es algo que todavía no nos queda claro porque técnicamente siempre ha existido tanto la versión subtitulada como la versión doblada y una persona con discapacidad auditiva pues puede entrar a la versión subtitulada si el problema es que no de todos modos no puede oír el audio pues entonces puede ahí leerlo y tiene la parte visual yo lo que he entendido es que ahora ya todo producto incluso la versión doblada va a traer subtítulos eso es lo que yo estoy entendiendo que ya incluso la versión doblada va a traer subtítulos no me queda claro por qué si ya la versión subtitulada ya existe y pueden entrar a ella pero pues eso es lo que se entiende pero no ha quedado muy claro porque nadie ha salido a explicarlo y todavía no ha habido casos o sea que no hacen en México como es por ejemplo en Estados Unidos que tenés todas funciones diferentes o sea tenés la función con subtítulos comunes la función con subtítulos es subtitulado para sordos o sea todo separado o sea acá lo toman el subtitulado común o vos decís que es un hacen un subtitulado para personas sordas no la tecnología no ha llegado a tanto aquí en México solo tenemos la versión subtitulada y la versión doblada no tenemos ni subtitulación para sordos ni audiodescripciones ok ok sí sí igual que gana Argentina y lo mismo las audiodescripciones sé que existen pero creo que solo las están usando en Estados Unidos porque sí sé que aquí se graban las audiodescripciones en español pero nunca he oído que digan ya vamos a poner audiodescripción fuera de un par de experimentos que han hecho en funciones especiales no ya como si nos anuncian va a haber una función especial claro solo hoy solo hoy a las 4 de la tarde no sí solo a las 4 de la tarde va a haber una función especial claro entonces todavía no ha llegado a tanto la tecnología y la verdad no sé si lo vayan a implementar y para ahorrarse esa implementación simplemente están poniendo que todo esté subtitulado sí yo quería aprovechar al hilo de esto te quería hacer una pregunta sobre si tú como traductora para doblaje has notado que los estudios adaptan tu traducción para subtítulos o no y creo que tiene mucho que ver con esto porque si realmente al final acaban haciendo estas proyecciones con doble versión lo que conviene es que las traducciones sean lo más parecidas posibles o casi idénticas para no despistar a los que sí oyen de todos modos al margen de esto que no sabemos cómo se va a aplicar en tu experiencia cómo ha sido esto adaptan tus traducciones o no no fíjate que la traducción para el doblaje y para el subtitulaje se hacen totalmente por separado en empresas totalmente separadas por dos traductores diferentes vale entonces eso es como España ajá lo que sí están haciendo ahorita específicamente con Disney no te podría decir de otras empresas es que ahora están tratando ya de compaginar ambas cosas entonces se crean glosarios de términos específicos para que tanto el traductor que va a ser los subtítulos como el que va a ser el doblaje tengan exactamente los mismos términos y entonces ya se puede compaginar y a veces también se hacen revisiones de la versión subtitulada para evitar regionalismos para evitar algunos errores y para asegurarse de que los términos son los mismos para que como dices para que sea más o menos lo mismo para ambos casos digo el subtitulaje tiene sus propias leyes y sus propias formas de hacer la traducción entonces tampoco se puede uno meter en eso pero mínimo como para que estemos en la misma página tanto a términos y lo que se está hablando pues sí es que justamente en Raya de lo que me di cuenta es de que la versión subtitulada hablo de bueno de Raya y Último Dragón pero doy por hecho que se entiende de qué hablo porque nuestro último episodio trataba justamente sobre eso me di cuenta de que la versión de España era o sea el doblaje se había adaptado precisamente para los subtítulos que es algo que últimamente se ve más aunque por lo general sí que es la norma que tú dices de que cada cosa va por un lado y yo como subtitulador lo agradezco también porque yo no traduzco para doblaje o sea que más trabajo para mí pero pero sí es curioso ver entonces qué consecuencias tiene esos cambios legales a nivel de traducción a nivel práctico vamos sí sí totalmente pero me parece que aquí siempre se ha hecho por separado siempre se ha hecho por separado el subtitulaje y el doblaje incluso muchas empresas tienen como su departamento de subtitulaje en una empresa en la que yo llegué a trabajar un tiempo tenían a sus subtituladores ahí trabajando otros contratan freelance y así como que depende de la empresa pero siempre ha sido al menos en mi experiencia siempre ha sido separado nunca he visto que adapten lo más cercano a eso ha sido trailers trailers que básicamente agarran los mismos diálogos que se usaron para el doblaje y los ponen en los subtítulos eso sí lo he llegado a notar sí sí hay grandes diferencias la verdad por ejemplo hace poco Guille había que habías hablado en tu sección sobre WandaVision realmente la traducción para subtitulado y la traducción para doblaje son dos mundos separados pero no me quiero ir tanto por las ramas porque quiero que charlemos con Katia un poquito de de su vida Disney si lo podemos vamos a ponerlo lo que ella nos pueda contar por supuesto sin romper ningún tipo de acuerdo ni nada pero una un poco cuando ve estos títulos Katia Frozen bueno Frozen 1 Frozen 2 Moana que a mí es una película que me fascina y me vuelve loco me encanta porque a mi hija le encanta también obviamente App Zutopia Unidos que es una de las primeras que salió en Disney Plus con todo esto enredados en fin un montonazo de pelis y por supuesto ni hablar de todo el universo Marvel y del universo Star Wars que no no nos vamos a meter demasiado en eso ahora porque requeriría otro episodio completamente diferente lo podemos dejar para más adelante y te juntamos otra vez con tu colega español con Kiko pero la pregunta es en un proyecto así ¿qué nos podés contar acerca de cómo es el proceso desde el punto de vista me imagino del secretismo de cuán difícil se puede hacer tener que hacer una traducción que quede muy bien y dentro de un marco complicado ¿qué nos podés contar de cómo es trabajar así para esta que ya debes estar reacostumbrada y para vos es tu día a día pero bueno para muchos es un misterio bueno el proceso no difiere mucho de lo que se hace casi en la mayoría de los estudios que es básicamente el estudio es quien te contacta porque muchos piensan que a lo mejor el cliente directamente o sea que Marvel me escribe o algo así no vos te chateabas con Stan Lee antes y decías yo quiero que mi superamigo Stan Lee y yo hablábamos tanto pero no quien te contacta es el estudio porque finalmente el estudio es el que te está contratando entonces el cliente la productora contrata el estudio y el estudio contrata su equipo de trabajo algunos clientes si son más se involucran más que otros entonces hay algunos clientes que solo mandan el material y es así de bueno háganle como quieran pero saquen el producto y otros que si se involucran mucho como Disney que si está checando no pues Disney Character Voices tiene que estar pendiente de los términos que se están usando de revisar la calidad etcétera etcétera de aprobar a los traductores y a los actores porque tienen que hacer pruebas de voz y demás entonces sí está un poco más involucrado pero el procedimiento es muy parecido el estudio me contacta a mí me dice viene este proyecto se necesita para tales fechas estás disponible entonces ah pues sí sí estoy disponible y entonces ya nos ponemos de acuerdo de cómo se va a manejar el material obviamente no puedo hablar mucho de cómo se maneja el material les puedo comentar lo que ya han dicho otros por ejemplo sé que Diego Luna ya comentó esto así que esto sí lo puedo comentar en algunos materiales el video viene totalmente negro y solamente se abre una especie de ventanita en la cara o a veces incluso solo la boca del personaje para que podamos ver cómo se mueve el movimiento de labios esto para que nosotros podamos adaptar y para que el actor pueda sincronizarse pero todo lo demás lo podemos ver son los famosos videos rotoscopados estos exacto ese es el famoso rotoscopado de los videos otros no vienen otros vienen como borrosos cada proyecto viene un poco diferente pero ese es pero nunca te pasa que lo puedes ver hasta que no termine digamos te lo ocultan de diferentes maneras pero siempre te lo ocultan pero siempre me lo ocultan de una u otra manera y esto repercute mucho en tu trabajo o sea digamos te complica muchísimo tu tarea pues en esos casos pues sí porque a veces sí hay detalles que uno necesita ver me acuerdo con con Endgame que no podíamos ver las escenas y veíamos que el personaje estaba mostrando algo y no sabíamos qué era y entonces el director y yo estábamos viendo la película y entonces ¿qué le está mostrando? porque no sabíamos si ponerle ten esto tenla tenlo ¿no? entonces creo que hasta como es que otra cosa en este en material el material difiere mucho si es para theatrical o sea para cine si es algo para DVD o si es algo para televisión para televisión y DVD casi siempre ya tienes el material final y entonces ya es el video tal cual se va a publicar entonces trabaja uno con eso en theatrical tiendes a trabajar con preliminares que quiere decir que la película todavía está en postproducción todavía está siendo editada pero te van mandando una versión pues preliminar valga la redundancia para que uno pueda empezar a trabajar y a veces esas escenas pueden diferir a veces pueden agregar y quitar y a veces es todo y en algunos casos ya en el video final al final ya pasamos tres o cuatro preliminares ya por fin nos dejan verlo completo y hasta entonces es cuando ya podemos ver qué era eso que no sabíamos qué era y hacemos el último cambio antes de enviarlo claro hay cambios en el último momento siempre exacto Katia yo tengo la curiosidad no sé si puedes contar esto o quizás puedes contarlo pero sin ejemplos no sé pero has dicho esto de que luego Disney se encarga del control de calidad y que se fijan los términos que se han usado y tal y quería saber no sé si puedes dar ejemplos pero en qué sentido es la revisión es decir se fijan por ejemplo en que se haya usado un vocabulario pues accesible para los niños se fijan no sé este tipo de cuestiones o sea qué es lo que más revisa Disney en esa parte de tu traducción bueno lo primero que revisan es si es un proyecto que ya tiene antecedentes por ejemplo no sé la saga de Star Wars o cosas así primero es ver checar si no salen términos que ya se han utilizado en otros productos ver cómo se utilizó ver si se puede volver a aplicar porque algo que no ven a veces los fans es que a veces en un producto se utilizó algo creyendo que ya no se iba a volver a utilizar no sé en la traducción de un libro por ejemplo y a la mera hora aquí lo mencionan pero no nos funciona de la misma manera y entonces a veces se tiene que modificar un poco o a veces sí tratamos en la medida de lo posible de mantener exactamente el mismo término entonces es revisar si había términos anteriores si ya había si ya había productos anteriores tenemos en los que tenemos que basarnos por ejemplo para nombres que ya existían cosas así y las personas de Disney que hacen esto que son terminólogos documentalistas lingüistas ¿lo sabes? no no sabría decir exactamente cuál es su su entrenamiento de estudios pero para nosotros son nuestros supervisores creativos vale son los que en los créditos aparece supervisor o gerente creativo no me acuerdo cómo aparece entonces esa persona es la que se encarga de digo ella tiene su equipo la persona tiene su equipo a los que ya no conozco yo solo tengo contacto con el supervisor creativo pero ellos son los que me mandan decir este tipo de cosas si aquí ya tenemos términos o necesitas checar tal proyecto para ver cómo quedó esto y lo otro a veces si está basado en algún libro tenemos que revisar los libros pero más importante aún revisar que no nos vayamos encima en algo que pueda tener derechos de autor es eso curiosamente es algo que tenemos que vigilar mucho que si vamos a basarnos en el libro en el que está basada la película no podemos usar cosas exactas del libro porque hay una protección de derechos de autor ¿te refieres a traducción concreta digamos a utilizar algún término un nombre o algo así o frases enteras más a esta reprise? como un ejemplo cuando traduje la versión live action de Alice en el País de las Maravillas el poema que hace el sonrero es un poema que efectivamente viene en el libro pero yo no podía poner una traducción exacta de algún libro entonces no podía yo agarrar un libro ya traducido de Alice en el País de las Maravillas copiar el o sea no podías poner la traducción oficial digamos en este libro no porque hay 3 millones de traducciones oficiales pero digamos o sea que curioso ¿no? es que aun cuando hay muchas traducciones oficiales entre comillas de los libros no puedo basarme en un libro específico entonces lo que yo hice fue como leer como 5 traducciones diferentes y hacer mi propia mi propia versión agarrando como hice mi inspiración en otros lados pero tenía que sacar mi propia traducción me parece muy curioso que una empresa como Disney ¿no? tan potente no prefiera pagar los derechos por ejemplo de traducciones consolidadas bueno no sé con la obra de Shakespeare cuando se ha llevado al cine a veces se ha hecho que se ha pagado se han pagado los derechos a la editorial que fuera porque se quería usar una determinada traducción que estaba publicada y normalmente esto lo hacen productoras grandes claro cuando es una una productora pequeña no entonces hay que hacer lo que estás diciendo pero me sorprende me sorprende la verdad no sé no sé cómo funciona eso yo me imagino que el problema sería que tendrían que conseguirse licencias para todos los territorios entonces estamos si por decir algo Disney saca una película en 100 países necesitaría sacar licencias de 100 países supongo que es más fácil simplemente no meterse en eso sí que sacan licencias para 100 países luego estamos hablando no sé Shakespeare por ejemplo que la versión en inglés pues ya es dominio común pero las traducciones no sé en qué en qué caigan entonces yo creo que es así como para hacerse un poco fácil cuando pueden si nos dan licencia nos avisan nos avisan cuando algo tiene una licencia para hacerse incluso nos dicen si algo tiene licencia para doblarse o solo subtitularse y en cuanto a la calidad que también me preguntabas una vez que ya se hizo el doblaje hay alguien que se llama el Cuser que es Quality Control que revisa todo lo que se ha hecho y manda a hacer cambios si considera que algo una frase no quedó bien una palabra no le gusta si se oyó algún ruido en la grabación cosas así entonces como para ya la limpieza final hacen una revisión final de todo el proyecto para ver que el doblaje esté bien estamos hablando tanto en técnicas como actores como la traducción etcétera yo quería comentar como anécdota que el tema este de los derechos y de no poder utilizar traducciones ajenas y demás me hace pensar en la canción del cumpleaños feliz que hasta 2015 no era de dominio público y que técnicamente Warner cobraba derechos cada vez que se usaba y en algunos casos a la hora de traducir te dicen ojo cuidado que el cumpleaños feliz cumpleaños feliz no tenga derechos así que piensa una traducción alternativa y por suerte ya no es el caso ahora podemos utilizar el cumpleaños feliz tranquilamente como en cualquier cumpleaños de cualquier de cualquier familia y sin miedo a que nos demanden esto me hizo pensar que no es Disney pero bueno es Warner HBO que se yo en el caso de Juego de Tronos porque justamente una de las más grandes quejas en América Latina fue que las traducciones no tenían nada que ver con las traducciones del libro no de fragmentos así concretos sino de nombres de lugares o de personajes que igual entiendo que en el caso ese eran más bien errores y no decisiones así tan con un trasfondo muy claro como mencionaba Katia recién pero a veces me resulta muy curioso porque cuando es algo que se adapta a un libro si es relativamente reciente los fanáticos van a esperar que diga lo mismo que dice el libro claro sí 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 eso es cierto bueno digo tiene que haber ciertas licencias para hacer ciertas cosas porque por ejemplo no sé regresando al país de las maravillas pues si aparece el sombrerero no puedo ponerle otra cosa ponerle otra cosa porque es el sombrerero y así se le conoce entonces yo creo que ciertas cosas cuando ya algo está basado en un libro ciertas cosas sí tienen que estar permitidas nombres de lugares y cosas así porque pues es obvio que en el guión van a venir eso yo creo que sí está permitido lo que no están ya tan permitidos son como llama ciertos detalles no sé otro ejemplo que podría dar fue la versión en live action de la bella y la bestia ya ven que bella estaba leyendo unos poemas en una escena y esos poemas también tenía yo que poner una traducción no oficial por cuestiones también de copyright pero pues el resto de la película obviamente pues sí se podía poner igual independientemente de que era basada en otra versión de Disney pero digamos si hubiera estado basada en un libro pues sí habría tenido yo que seguir todo del libro lo único que no habría podido seguir es el poema específicamente o sea poemas prohibidos menos mal que son poemas que no tienen nada de raro Katia ya vamos a hacer una disgresión si podés si no podés contarnos no la bella y la bestia ¿qué pasó ahí con el doblaje y los cambios de la versión original? ¿te refieres a las canciones? no en general porque nosotros hicimos como era una película que acá en la familia traductora que tenemos gusta mucho como que le prestamos mucha atención porque se sabían de memoria acá la versión original y después bueno había cambios sí en las canciones por un lado pero también en estas escenas y demás pero nos fue bastante curioso porque el original o sea en inglés es exactamente igual la película ¿no? salvo hay matices cositas muy chiquitas pero en general es muy muy casi 90% o más igual que el original pero el doblaje tiene su cosita ¿no? sé que hay algunos ejemplos que son por ahí de frases que no quedan bien en esta época pero después no sé me resultó curioso porque hay otras que por ahí son cosas que son cuestionables pero sí se mantuvieron pero sé que cambiaron bastante ¿no? bastante para lo que es una película que era exactamente igual a la original pues de hecho sí cuando hago ese tipo de películas sí tomo mucho en cuenta el material original o sea para esa para Aladdin para El Rey León estaba yo con las películas animadas ahí todo el tiempo pero sí me decían aunque la animada lo diga de cierta manera pues en el live action no siempre va a quedar ya sea por labiales por sincronización labial no nos va a quedar la frase porque la frase por alguna razón ya no la podemos mantener así ya sea alguna cuestión actual ¿no? de los cambios que ha habido y más que nada ritmo también a veces la forma en que habla no sé la señora Potts en versión live action que la señora Potts en la animación es diferente entonces algo que decían de una manera en la película nos va a quedar muy corto o muy largo y entonces sí tenemos que hacer adaptaciones finalmente lo que querían era que la película fuera muy apegada al original pero no querían una copia palabra por primera ¿no? eso es lo que me llamó la atención por eso te lo comentaba porque por ejemplo si vos comparás a Aladdin la versión live action de Aladdin es bastante diferente de la original ¿no? pero en cambio La Bella y la Bestia hasta hicieron un montón de lugares toma por toma idéntico todo tendría que hacer la comparación pero los diálogos son prácticamente iguales y a los frikis de Disney nos dio el placer del reconocimiento la Bestia en Aladdin ibas ahí pensando ¿qué está pasando? ¿qué película es esta? pero bueno que igual también acá gustó mucho pero bueno nada estaba esa duda bueno y para cerrar este bloque esta primera parte de la entrevista Katia te queríamos preguntar sobre un punto siguiendo también esto del proceso del doblaje y demás sobre un punto que es bien diferente de América Latina con España que es esta cuestión de tu rol que a mí particularmente voy a ser sincero no me gusta ahora que entro en algunas fichas y dice adaptadora nada más no dice traductora adaptadora te ponen adaptadora claro pero ¿sabes por qué le digo? porque no figura no es que dice adaptadora porque traductora es otra persona no o sea no aparece traductor en ningún lado de la ficha y entonces eso espero que no se elimine ese rol y que seas solo adaptadora pero la pregunta es ¿aptadora de qué? porque tiene que haber una traducción antes para que vos puedas adaptar pero ese es un caso muy curioso bueno la wiki es una wiki es un sitio web colaborativo pero estaba viendo no me acuerdo creo que fue en Raya que vos entrás al perfil y dice adaptadora Katia Ojeda y traductor no figura en ningún lado entonces este rol automático claro si es automático automático puede ser por su editor por su editor Katia Ojeda por su editor Katia Ojeda no pero bueno esta cuestión de esos roles bien separados que en España tenemos traductor o traductor y adaptador adaptadora y director y acá en América Latina sabemos que vos sos las dos cosas al mismo tiempo ¿crees que está bien que no exista ese rol o te parece que sería mejor que existiera y que vos hicieras o la adaptación o la traducción no sé también si nos querés contar o podés contar de digamos cuál es el rol del director porque incluso acá en algunos lugares yo he visto en congresos o charlas de doblaje que se comenta como que hasta los actores de doblaje hacen cambios sobre la traducción entonces bueno ¿cómo ves eso desde tu lugar como profesional de la traducción? hecha y derecha ¿no? con carrera con historia con todo porque entiendo que este es un rubro donde aparece mucha gente que se hace de cero y está muy bien también pero bueno eso es algo que como traductor con carrera y con especialización me genera siempre duda pues este es un tema bastante complejo de hecho lo sé perdón vos decís lo que quieras y lo que no quieras lo digas no más que nada es porque no voy a yo alargarme demasiado porque es un tema complejo y largo siempre me ha llamado mucho la atención la figura en España porque desde que supe que tenían pues dos figuras separadas que había un traductor y un adaptador y siempre me llamó la atención porque dije los dos trabajan juntos se conocen ven la película juntos o la serie o lo que sea o cómo se retroalimentan para estar en en la misma sintonía cuando están trabajando es algo que yo no sé entonces por ese lado pues no sé Blanca ¿tú puedes decirme algo? bueno o sea justo en el capítulo anterior hablamos con el director de ajuste de Raya en España y la traductora bueno yo creo que depende del proyecto pero que normalmente hacer todo el visionado juntos y todo eso no me parece que es más bien un trabajo coordinado pero cada uno va un poco por su lado y entonces hay puntos del proceso en el que coinciden y luego dependerá de cada película supongo y de cada cliente eso es algo que siempre he preguntado yo creo que todo tiene sus ventajas y desventajas como ventaja de que sea una sola persona quien hace ambas cosas siento que es precisamente que no hay lugar a que haya malos entendidos entre la traducción y la adaptación porque finalmente una sola persona está haciéndolo entonces esa misma persona ya está empapada del mismo tema y está haciendo los dos trabajos como desventaja obviamente viene la parte en la que como se considera un solo trabajo pues la remuneración tratan de hacerla como si fuera un solo trabajo entonces estaría muy padre que nos remuneraran como debe ser que es como traductores y como adaptadores que somos claro pero vos en ese caso no trabajas haciendo una versión adaptada directamente o sea como es tu proceso profesional en ese sentido vos tenés tu doble tu doble rol te dividís en dos en dos distintas o decís bueno hago una traducción adaptación todo junto y ya está es que tiene que ser traducción adaptación todo junto digo cada traductor tiene su método algunos traducen el libreto entero y luego adaptan otros traducen un cachito y adaptan un cachito otros básicamente van traduciendo y adaptando al mismo tiempo casi en tiempo real digamos pero finalmente pues lo que estás haciendo es una traducción y adaptación así que somos es el los dos roles unidos en uno solo y el papel de quien continúe después trabajando con vos yo sé que vos tenés muy buena relación con los directores por ejemplo y entonces también ahí tenés muchas sugerencias en cuanto a cambios ese tipo de cosas o ya está tu traducción pega en su mayoría también aquí es donde entramos un poquito ya en el tema un poco más complejo porque depende muchísimo de tantos factores yo me considero una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de trabajar con directores que han estado muy abiertos a mis sugerencias que están abiertos a trabajar conmigo no es nada más como de ah pues ya el traductor ya acabó ahora me toca a mí el director siempre tiene que revisar eso es definitivo sin importar qué proyecto el director tiene que revisar porque el director también tiene una perspectiva diferente ya como actor en cuanto a algunas frasecitas a lo mejor algo que puede enderezar un poco incluso a veces simplemente hay palabras que les gustan o no una vez me decía cuando conocí a Arturo Mercado Junior que me decía ay te cambié nada más casi casi agarrar por tomar nada más porque me gustaba más tomar pero no porque estuvieras mal solo porque a mí me gustaba más esa palabra así literal entonces a veces simplemente es porque el director le imprime su conocimiento y eso no es malo al contrario es bueno que una traducción pase por varias manos para que sea lo mejor que pueda hacer la mejor versión entonces en este sentido yo he tenido mucha suerte porque los directores y yo hemos trabajado muy bien juntos me conocen y los conozco cualquier duda que ellos tienen me hablan cualquier duda que yo tengo les hablo y esto es algo que ojalá pudiera hacer en todos los proyectos sin importar si es la película de las cuatro de la mañana o un theatrical porque si se necesita que todos estemos juntos trabajando los directores hay cosas que no van a entender de mi trabajo como traductora y cosas que yo no conozco 100% del trabajo como director y nos podemos compaginar podemos compartir desafortunadamente estoy hablando específicamente de México no puedo decir de ningún otro lado aquí la figura del traductor está muy infravalorada muchos directores incluso me han contado con traductores que muchos directores no solamente ya dan por hecho que los traductores van a ser malos sino que dicen para mí la traducción solo la pongo ahí como para darme una guía pero yo soy quien hace todo yo soy quien adapta yo soy quien arregla todo a mí la traducción es más deberían dejarme a mí hay directores que opinan que solo el director debería ser quien traduce adapta etcétera porque son los únicos que conocen este tema bueno a mí me pasó en un evento que fui hace uno virtual de hace no mucho en donde directamente preguntaban si les parecía que fuera mejor que las traducciones las hagan los directores y los actores y actrices o sea eso es lo que más me llamó la atención como directamente falta y siempre una pregunta que le hicieron a una traductora que estaba dando una charla sobre su labor como traductora y le preguntaron ¿te parece que sería mejor que eliminemos al traductor? porque como le faltó decir porque son tan malas las traducciones que hacen tenemos que andar cambiando tanto ¿no? y por eso es una pregunta que a mí me parece muy importante que responda Katia porque bueno me callo sí es que es complicado ahora hay de todo hay buenos y malos directores hay buenos y malos traductores también hay traductores que necesitan una mayor formación porque son los típicos traductores de sé un poco de inglés voy a meterme a traducir ¿no? claro América Latina tiene mucho de eso para los chicos de España España también tiene no te preocupes pero acá hay tradición porque acá a mí eso me llama mucho la atención porque tenemos por ejemplo en la Argentina 100 años de trayectoria de carrera de traducción México sé que es más reciente pero también hay un montón y entonces yo digo ¿cómo puede ser que entre cualquiera a subtitular a doblar pero bueno sí esa es una de las diferencias porque si se digo en algún momento había estado yo considerando estudiar una maestría y estuve viendo diferentes lados y estuve viendo en España y bueno prácticamente todas las universidades tenían la licenciatura en traducción y aquí con trabajos hay algunas universidades que la tienen y otros las tienen como diplomados ni siquiera como una licenciatura hecha y derecha sino solo es un diplomado que digo también cualquier cosa es buena pero la tradición digamos de que exista una formación real para traductores realmente es poca la mayoría de los traductores con los que he trabajado se han formado solos son buenos pero se han tenido que formar solos entonces es un poco complicado por eso dije que es un tema un poco complicado porque hay directores afortunadamente creo que son la mayoría que sí valoran el trabajo del traductor y tratan de trabajar con ellos hay directores que opinan que el traductor no sirve de nada y deberían hacerlo todo ellos mi opinión específica es que nos necesitamos mutuamente y que debería haber un mayor entendimiento entre ambas partes y una mayor cooperación entre ambas partes creo que el director siempre debería saber qué traductor está haciendo su proyecto y el traductor debe saber qué director y que se pudieran comunicar para cualquier duda y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo porque yo sí tengo contacto con los directores con los que trabajo y ellos me hablan para preguntarme lo que quieran y yo les hablo cuando tengo duda de algo y tenemos una relación muy buena yo lo que puedo decir y esto corre solo por mi cuenta es que cuando vos ves una película doblada te das cuenta si hubo un traductor o una traductora antes o no o la traducción la hizo directamente el director con el actor de doblaje pero bueno no vamos a meternos en esos terrenos escabrosos y por supuesto que no pasa para nada en Disney yo tengo la suerte de conocer bueno de como espectador todo el trabajo que haces vos con toda la gente que está del otro lado pero también de acá de Argentina de que se hace mucho para televisión y demás también y sé que quienes están detrás de muchos proyectos son gente realmente muy muy buena bueno Katia fuera del programa vamos a seguir charlando de esto de darle reconocimiento al traductor porque me parece que alguien una voz como la tuya que es tan importante lo diga y lo sienta me parece que es algo que no puede quedar en un episodio de podcast y nada más pero acá vamos a hacer un pequeño corte vamos a escuchar la sección de Guille subtítulos con carácter y después continuamos charlando con Katia Ojeda a todos los subtítulos les faltan caracteres pero a los mejores nunca les falta personalidad ¿qué los hace tan especiales? quédate y descúbrelo con Guillermo Parra bienvenido a subtítulos con carácter saludos curiosos diamantes de los subtítulos estamos en la semana de los Oscars y como no me gustaría dedicar mi sección a una de las películas que más están llamando la atención que se llama Sound of Metal el sonido del metal en Latinoamérica una película que está nominada a 6 Oscars incluido el Oscar al mejor guión original y el Oscar al mejor sonido ¿y qué relevancia tiene esto? pues resulta que el batería empieza a perder el oído y tiene que enfrentarse al dilema de si seguir con su vida como hasta ahora o renunciar a todo e irse a vivir en una comunidad de sordos aprender la lengua de signos para comunicarse y una de las novedades que introduce la película es que te presenta el mundo desde la visión de este batería que está perdiendo el oído con lo cual hay momentos en los que realmente no se oye nada el sonido está distorsionado no se entiende lo que dicen nuestros personajes porque quiere que sintamos como público lo mismo que está sintiendo él esa frustración de no entender lo que se dice a su alrededor esa paranoia incluso en algunos momentos y el personaje se siente solo muy aislado porque no solo no entiende la lengua oral el inglés hablado sino que tampoco ha aprendido aún la lengua de signos con lo cual se siente fuera de lugar esté donde esté ¿y qué relevancia tiene esto de cara a la subtitulación? pues mucha porque claro hay que decidir qué es lo que se subtitula y qué es lo que no qué es lo que estaba pensado para entenderse y qué no si por ejemplo vamos al guión de la propia película vemos que hay muchas intervenciones que están transcritas en el guión y que ponen entre paréntesis en American Sign Language subtitled entonces uno ya se hace a la idea de cuáles eran las intenciones de los cineastas de todos modos es habitual que cuando trabajemos subtitulando no tengamos acceso a estos guiones de rodaje pero sí tengamos acceso a una plantilla y en esta plantilla ya se toman decisiones que trascienden digamos nuestro criterio sobre lo que se va a traducir y lo que no y esta película en particular es de Amazon Prime Video pero por ejemplo si consultamos la guía de estilo de Netflix que está disponible online tiene una instrucción relacionada con las lenguas extranjeras que en este caso se aplica que dice textualmente Dicho esto como espectador disfrute mucho de ver la evolución del personaje como en principio no entiende nada pero poco a poco va familiarizándose con la lengua de signos hasta que llega un punto en que participa activamente en las conversaciones y nosotros como espectadores también participamos porque empezamos a entender se empieza a ver subtitulado lo que dicen lo que dice él y lo que dicen las personas a su alrededor y luego ya desde un punto de vista traductológico me llama mucho la atención una escena al principio de la película en la que el protagonista va a la consulta del otorrino para diagnosticarse y al otorrino le hace una serie de pruebas entre ellas una en la que le va diciendo palabras en inglés para ver qué es lo que entiende el protagonista y en esta escena tanto en la versión para España como en la versión para Latinoamérica se ha recurrido mucho a la paronimia es decir a utilizar palabras similares en la forma en el sonido pero que no son evidentemente una traducción literal de lo que se está diciendo por ejemplo el otorrino le dice mes en español de España lío y el protagonista entiende tío en español de Latinoamérica le dice mesa y él entiende mes y hay algunas las más dispares por ejemplo le dice ring y él entiende broom en España anillo y él entiende platillo y en Latinoamérica no tiene nada que ver pin y él entiende ron al fin y al cabo lo que importa aquí es esa discordancia que es lo que ayuda al diagnóstico y este aquí el tema de hoy que espero que os haya gustado si queréis saber más no os perdáis la película y además os recomiendo que le echéis un vistazo a la primera temporada de la serie Fargo donde aparecen dos personajes que hablan también en lengua de signos y creo que da lugar a situaciones muy curiosas nada más si queréis seguir un tanto de novedades en su titulación no os olvidéis de seguirme en Twitter o en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter gracias por escuchar y hasta el próximo episodio muchas gracias Guille por tu sección espectacular como siempre y vamos a seguir charlando de nada seguimos charlando con Katia Guille creo que te había quedado algo relacionado con lo que veníamos hablando en la primera parte si yo quería hacer una pregunta relacionada con el tema de los derechos ya intuyo la respuesta pero de entrada digamos que me gustaría poner un poco de contexto a todo esto y es que existe el debate en España de claro bueno en España cobramos derechos de autor por las traducciones desde hace reciente desde hace poquito unos pocos años se cobra también por la subtitulación resulta que el traductor cobra de hecho tengo aquí abierto la página de Dama de la asociación una de las asociaciones con las que se gestionan los derechos de autor en España y el traductor para doblaje se lleva un 1,125% del total destinado a derechos de autor y el ajustador o adaptador se lleva un 2,625 o sea más del doble de derechos de autor y curiosamente uno de los debates que existen es que claro cuando la digamos que el sector se desarrolló más en España y en los años 90 y demás los traductores traducían de forma muy literal entonces el ajustador tenía que meter mucha mano ahí cambiar mucho diálogo para que la traducción quedara natural pero hoy en día ya no es así y sin embargo la repartición de derechos sigue siendo como es y eso lleva a que las figuras sea conveniente interesante mantenerlas separadas porque los que ajustan siempre se llevan más esa es una una teoría o una hay gente que trabaja en el gremio yo no hago doblaje entonces no no puedo opinar yo ¿qué opina esto? ¿cuál es tu experiencia para el mercado latinoamericano? ¿todo esto te suena muy ajeno totalmente desconocido? cuéntanos abre tu corazón y dime qué siente que te voy a responder que no tenéis nada ¿no? eso me suena tan ajeno que si me hubieras dicho que lo están haciendo en la luna vale es que cuando me has dicho cuando me has dicho que cobrabas me río para no llorar claro me has dicho que cobrabas la misma tarifa o sea no la misma tarifa perdona no has dicho eso has dicho que al hacer las dos tareas juntas digamos que se lo utilizaban como excusa para pagar menos o pagar a una sola persona por las dos cosas ¿no? y esto es algo que en España está súper diferenciado y entre otras cosas por el tema de derechos y es más me consta y esto a lo mejor te va a dar rabia pero también a lo mejor espero que te anime a ti y a quien y a quien pueda hacer piña para sacarlo adelante hay gente sobre todo trabajando en producciones tan grandes como las que trabajas tú que ha llegado a cobrar más de derechos que por la traducción en sí sí eso sería eso sería hermoso no sé hasta dónde nosotros podríamos llegar a eso aquí no existe obviamente eso aquí no existe tengo entendido que todo esto fue debido de esto hablo específicamente de Disney no de todos los proyectos pero hasta donde yo he leído el problema que hubo con la actriz Evangelina Elizondo que no sé si bueno me imagino que sí saben que ella fue la que hizo la voz de Cenicienta en ellos lejanos tiempos lo que yo he leído es que digo su voz salió en el cine tenía regalías por bueno se proyectaba lo que fuera pero cuando entró el videocassette aquí hubo un vacío legal muy extraño porque pues nunca no existía eso cuando ella hizo su contrato y ella decía que que también quería regalías por por los casos por utilizar su material en videocassettes entonces ahí se hizo una pelea no lograron llegar a un acuerdo y al final lo que hicieron fue redoblarla no sé si de haberse llevado de una mejor manera porque estamos hablando de además de que ya de algunos años pues obviamente yo no estaba al tanto de esta discusión en aquellos tiempos no sé si de haberse llevado de una mejor manera habrían podido llegar a un acuerdo en el que sí nos permitieran tener algún tipo de regalías tanto a traductores como a actores o si ya eso nunca se habría logrado y no sé hasta dónde podríamos pelear eso lo que pasa es que el problema que observo en América Latina Katia es que digo si México llegara a sacar una ley relacionada con esto Disney se va de México es así de fácil digamos o sea porque el problema es que ah claro que está descentralizado América Latina claro claro no pero es que son un montón de países o sea tendría que existir una misma ley en todos los países de América Latina y con o sea es imposible pensar en eso digamos claro claro ni había caído digo yo quizás México saca una ley y Disney o cualquier otra empresa dice bárbaro bárbaro pero quizás Disney lo siga haciendo por trayectoria pero el resto de las empresas se va a ir a hacer el doblaje a cualquier otro lugar digamos porque en donde no haya ley entonces generalmente eso no sé si es alguna lógica o a nadie o simplemente a nadie se le ocurrió formar una asociación para pelear por este tema pero la realidad es lo mismo en Argentina hay un movimiento también hay asociaciones y todo eso pero trabajar en esto es bastante complicado por esta cuestión de que simplemente no le cuesta nada a estas grandes empresas decir me voy a hacer el doblaje a Venezuela o me lo voy a hacer a Colombia o a Perú o a Chile y listo tengo una duda sobre esto y es que el dinero de derechos de autor que se recauda o sea ¿se recauda dinero de derechos de autor en general en estos países o no? porque para el propio o sea para los creadores tiene que haber derechos de autor para el que hace el director el que hace la banda sonora os consta porque el principal problema que tenemos en España a la hora de negociar y eso ya lo hablaremos con más detalle en otro programa es que es como un pastel que hay que repartir entre la gente ¿no? darle un porcentaje a uno implica quitarle a otros y esa es la gran batalla entonces la pregunta es ¿hay pastel o ni siquiera hay pastel en Latinoamérica? no hay pastel no hay pastel no hay pastel vamos a resumir así fácil no hay pastel a ti te contratan por el proyecto que estás haciendo y ahí termina tu participación pero lo que así es que desde un principio ya negocias en lo que vas a cobrar por tu proyecto entonces digamos a lo mejor sé que yo no voy a recibir regalías porque pasen raya dentro de dos años pero ya negocié una cantidad de remuneración que consideraba justa por hacer el proyecto entonces pues ya pasé a ese y yo paso al siguiente proyecto simplemente Katia quiero pasar ahora a hablar de un tema que nos podría llevar a un programa entero pero no importa que es el español neutro y antes de hacerte cualquier pregunta concreta yo quiero que vos de tu lugar como la traductora estrella de Disney me digas ¿qué es el español neutro? oh my god el español neutro no querías un tema un poquito más complicado tengo más tengo más pero se nos va a terminar el programa eso sí bueno finalmente el lenguaje neutro para hacerlo muy resumido el lenguaje neutro es el que se puede el que está más difundido en un área en un área geolectal mucho más extensa en todo en cierto territorio ¿no? ¿qué significa eso? simplemente que va a haber un mayor número de personas que van a entender el término aun si no es un término 100% usado va a ser entendido y entendible ese sería lo más cercano al lenguaje neutro el lenguaje neutro puro no existe esa es una realidad no existe porque siempre va a haber palabras que en un país van a zonas raras aun si las entienden que no las utilizan mucho aun si las entienden entonces no existe lenguaje neutro especialmente cuando hablamos de regionalismos el lenguaje neutro tiende a ser un registro muy alto entre más alto es el registro en el que hablamos es más neutro por eso las películas tipo era victoriana son las más sencillas de hacer neutro porque estamos utilizando un lenguaje muy alto estamos hablando de la señora usted no estamos teniendo que sacar términos muy complicados ya cuando empieza a haber más regionalismos cuando te topas con películas como Deadpool no me ha tocado a mí ahorita Deadpool pero de ese estilo es cuando ya te complicas porque sabes que sin importar que pongas va a haber palabras que no van a ser 100% claras en otros países lo más importante al menos como yo lo veo es no solo encontrar el término que se entiende en un número en el mayor número de países sino tratar de evitar términos que puedan ser ofensivos en algún país entonces si uno o dos países ya encontraron un término ofensivo entonces ya no podemos utilizar ese término tendremos que utilizar otro aunque se oiga rarísimo digo ha avanzado mucho ahorita ya no utilizamos emparedados ni mantecados bien más que en estudios que todavía son como muy tradicional ustedes claro ustedes iba a decir eso ustedes no claro pero no lo usáis porque decís sandwich o que decís sandwich exacto ya el anglicismo el anglicismo y así se acabó el problema el español el otro es el inglés claro ese es otro detalle el hecho de que el inglés es un idioma que está tan involucrado con América Latina por la cercanía a Estados Unidos y el hecho de que como muchas cosas inventos neologismos y todo vienen de allá antes de que se pueda crear una palabra en español ya tomamos el término en inglés entonces muchas veces es buscar este equilibrio de al menos de mi parte de aceptar ciertos neologismos ya de Estados Unidos pero tampoco ya volverlo casi casi como una traducción con tres palabras en inglés por cada cinco Katia yo te quería preguntar cuando vos hablas de cantidad de países entonces no consideras cantidad de habitantes ¿no? porque o sea nosotros somos 19 hispanohablantes en América Latina pero muchas veces es si vos haces un cálculo bueno en la cantidad ¿cuánta más gente lo va a entender? entonces básicamente eso es si se entiende en México ya está es español neutro ¿no? pero o sea vos tratás de tomar siempre el concepto de países cada uno de nosotros somos una unidad sí básicamente porque sería muy difícil tomarlo en cuenta en términos de número de habitantes en cada país porque entonces probablemente perdería yo la cordura en algún momento sí he notado por ejemplo cuando yo hago investigaciones que hay una división una cierta división en Latinoamérica de Sudamérica específicamente en el cono sur en el cono sur y la parte del norte ¿no? entonces cuando yo tengo dudas pregunto mucho más a gente que vive por ejemplo en Argentina y países circundantes qué es lo que entienden ellos porque ya sé que si ellos lo entienden es muy probable que sí se entiende en otros países donde noto la mayor variedad dialectal es precisamente en los países de más al sur entonces son en los que me concentro más hay una película Katia tuya que en realidad sí que hemos visto no sé si Guillermo también la ha visto pero yo seguro en España que es Coco y en este caso fue un producto ¿no? en el español versión de México se exportó a todas partes ¿no? ahí digamos que el español neutro fue un reto mayor o que o sea lo afrontaste de una forma distinta o precisamente porque tenía que sonar a español de México fue más fácil sí tuvo sus pequeños retos porque precisamente como era un producto de México estaba esta discusión de hasta dónde le metemos mexicanismos para que suene bien de México y en dónde nos frenamos porque si nos ponemos muy de México ya no la van a disfrutar igual en otros países por ejemplo cuando está Miguel que es para nosotros un boleador de zapatos era de ¿ponemos bolear o ponemos lustrar? entonces me parece que al final sí se quedó bolear pero de algún punto creo que dijeron lustrar nada más así una rápida también era de la chancla porque pues es que la chancla es la chancla para nosotros entonces que si dejamos la chancla no pues sí eso sí se queda porque la chancla es la chancla para México y pues y digo a veces ayuda el hecho de que como es una traducción audiovisual pues obviamente nos apoyamos mucho en el elemento visual así que tenemos la idea de cuando tienes a veces que utilizar un término que sabes que no se va a entender mucho en otros lados pero que realmente o lo requiere el producto o simplemente es algo que sientes que va a quedar mejor así te apoyas mucho en el elemento visual entonces si no se entendía la chancla por la palabra pues esperábamos que se entendiera porque se veía la mamá moviendo el zapato ¿no? se entendiera que está hablando de la chancla a mí me encantaron los alebrijes yo ni siquiera sabía que existían y la palabra en sí ya me gusta como suena pero el concepto de esos seres mágicos me gustaron mucho y es algo que si vas al diccionario o sea se considera un mexicanismo o sea que es algo propio de allí yo creo que hicieron un muy buen trabajo con esa película de lo que decía Katia visualmente o sea es México 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 todo el tiempo ¿no? entonces eso ayuda un montón obviamente que habrá cosas que yo desde mi lugar de Argentina no puedo cuestionar y que ustedes por ahí sí pero creo que hicieron un muy buen trabajo para transmitir esa emoción y esa sensibilidad ¿no? sí pues como dices fue un equilibrio como dices se le podría haber metido un poco más de cosas pero no queríamos convertirnos en Shrek no obvio bueno a eso yo quería llegar un poquito porque lo que observo es una gran diferencia entre el trabajo Disney y otros trabajos en donde no les es como que dicen ah vamos a poner cuate acá total no sé si sos de concentrarte por ahí en otros trabajos o decís bueno yo hago lo mío y no después cuando voy al cine y veo otro doblaje lo disfruto por como es y no me pongo a andar pensando en si podría haber dicho una cosa u otra pero ya en ciertas cosas no en todo y no voy a poner ejemplos concretos para no herir sensibilidades pero hay películas que yo siento que donde se usan mexicanismos en el sentido de decir bueno este es el neutro el mexicano es el neutro y me sorprende mucho que cuando te das cuenta que hay una productora detrás que tiene un proceso muy cuidado como es el caso de Disney hay ciertas cosas que no se usan que no pasan entonces bueno vos dijiste Shrek recién así que Deadpool mencionaste antes también así que tomo las cosas que vos mencionaste pero bueno sin hablar de nadie en particular ni de ninguna película en particular ¿por qué crees que en muchos estudios de doblaje está tan presente ese mexicanismo en el doblaje? por ahí no lo ves y estoy equivocado también podés decírmelo por supuesto no es cierto digo finalmente los países aunque no quieran van a doblar un poco más para su propio público porque no podemos evitarlo entonces yo creo que también productos de Venezuela productos de Argentina de Chile van a doblar un poquito para su propio país claro pero un boludo no lo vas a ver nunca en un doblaje argentino o sea no y sin embargo un madres o lo que fuera chinga tu madre lo vas a ver ¿no? que eso igual me quedé con algo de cuando te entrevistó en el programa del café de la tarde que me pareció brillante algo que dijiste que es que a veces no importa la palabra en sí sino que se entienda que es un insulto o lo que fuera pero siempre son mexicanismos entonces es como bueno en este caso específico simplemente es porque como mexicanos eso es lo que conocemos es difícil que pueda yo ponerme a poner insultos de Chile porque pues no tengo yo conocimientos de 100% de cómo insultan en Chile ¿no? obviamente sí cuando ya estamos hablando de de este tipo de cosas películas con groserías o con muchos regionalismos digo también depende mucho el cliente el cliente a veces llega y dice sí metan mexicanismos y me vale metan mexicanismos que es el caso de películas como Shrek ahí lo hicieron porque se les dio el permiso les dijeron sí queremos que el producto principal sea como para México pero que sí se entiende Latinoamérica pero sí metanle otros sí son más como de no 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 necesitamos que sea como un humor más neutro y creemos que sí se entiende en diferentes países pero finalmente siempre va a haber un poquito del país que está traduciendo doblando precisamente porque es lo que conoces si a mí me toca una película con groserías pues yo voy a poner las groserías que conozco tal vez tratando de no pasarme mucho a lo mejor pero sí son las groserías que conozco entonces lo importante en esos casos es que en la escena se entienda que es una grosería si no se entiende la grosería como tal mínimo que se entienda que está siendo insultante bueno igual el español neutro es un tema que da para mucho así que vamos para esta parte de cierre casi nos queda un ratito pero de cierre voy a preguntarte algunas cuestiones más personales entre comillas de tu trabajo de todos los títulos tan importantes que trabajiste para todo tipo de público y demás hay algún no una película sola o por ahí sí pero hay algún proyecto o tipo de trabajo en particular que te guste más para vos es todo tu trabajo de oficina de 9 a 5 me imagino que no pero bueno nada te queremos escuchar con respecto a eso híjole bueno es que todos los proyectos tienen un desafío y lo que a mí me gusta es ese desafío de ahora cómo voy a traducir esto porque todos todos tienen algo algo nuevo todos los proyectos si tuviera yo que escoger es como escoger entre varios hijos ¿no? no es como ¿cuál de los tres es el mejor? voy a escoger a mi hijo favorito la razón por la que estoy aquí empezó por mi amor por la animación así que obviamente trabajar en las en películas animadas es una de mis de mis favoritos porque porque empezando por eso fue que empecé en este camino por el hecho de que amaba tanto las películas animadas así que tengo cierta cierto favoritismo tal vez pero después cuando empecé por ejemplo con Marvel pues ahorita ya que llevo tanto tiempo con Marvel pues ya cada cosa de Marvel que hago es así de ah sí ya quiero la nueva ¿no? claro claro a ver cómo sigue todo esto sí ya estoy picada con todo eso bueno de todos tus hijos entonces de todos tus hijos ¿cuál es el que te gusta más? no puedo escoger preguntar eso no puedo no puedo estar entre este entre todos mis hijos porque todos mis hijos son especiales claro además además pienso que por ejemplo no sé Frozen por poner un ejemplo así de las de las más taquilleras que trabajaste en la animación vos también al trabajarla antes de que se vuelva una locura mundial ¿no? es como tiene una cosa medio extraña eso porque no sé es un suceso que se convierte después de que vos trabajaste estuviste trabajando un montón de veces con el guión y por ahí viendo la peli o así todo oscuro como decías antes pero lo que fuera pero trabajando mucho ¿no? entonces también no necesariamente es un que porque sea la más conocida para vos va a ser tu hijo favorito pues sí bueno cuando uno la está trabajando no sabe hasta dónde va a llegar su éxito obviamente pues no imaginaba yo el éxito que iba a tener Frozen en su momento sí se me hizo muy buena y dije ay esta me encantó la película esta le va sí decía le va a ir muy bien pero no se va a volver la sensación mundial del momento no claro una locura sí 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 eso sí como que no te lo imaginas pero sí decía pues esta le va a ir le va a ir bastante bien pero la verdad me gustó más Frozen 2 ¿ah sí? claro bueno te iba a preguntar relacionado con Frozen 2 vos sentís que desde el punto de vista como traductora bueno ahora tengo que traducir Frozen 2 ¿sentís que eso es una carga algo más pesado sobre tus hombros? o te gustan estos desafíos así decís vamos que ahora hagan la 3 y bueno igual creo que era más difícil hacer Frozen 2 que ahora sí hacen otra más pero quiero decir ¿no? o por ejemplo pensando en Marvel ¿no? vos te vas te encontrás con que ahora pronto vas a hacer Infinity War o peor todavía Endgame y entonces ¿cómo te sentís? ¿cómo te preparás para proyectos así de grandes? la verdad es que como cada cada proyecto es un reto diferente y yo trato de ver cada película como una cosa nueva que voy a hacer y una cosa que va a requerir de todo mi esfuerzo independientemente de si es Endgame o si es una la peliculita y que van a ver solo algunos en todos yo le pongo exactamente las mismas ganas y el mismo esfuerzo y todos los veo como un proyecto nuevo obviamente si sabes que hay ciertas expectativas sabía que iba a haber mucho escrutinio especialmente con Infinity War o Endgame o con las de Star Wars sabes que va a haber un cierto escrutinio pero no puedes aunque quisieras no puedes dejar que el saber que va a haber ese escrutinio te haga cambiar lo que vas a hacer porque tú finalmente tienes que hacer el proyecto como debe ser lo que te pide el cliente lo que tú haces por tu intuición lo que requiere el producto tú tienes que ponerlo independientemente de si sabes que alguien va a decir ay este término no es el que utilizaron en el volumen 5 sección 3 página 15 de Globo 3 del cómic que salió en 1947 disculpe eso me suena fanático de Star Wars y una gran disculpa a todos los fanáticos de cualquier cosa tail face pero no no me puedo dar yo el lujo de ponerme nerviosa o de o de estarme o dejar que me afecte el estar pensando que alguien va a encontrar ese término en ese tomo oscuro de 1947 sino que yo tengo que hacer lo que tengo con las herramientas que tengo entonces cada proyecto yo lo tengo que ver por lo que es por separado y no dejar que ningún influencia externa afecte ese trabajo Katia cuando haces películas o sea cuando trabajas en películas Disney que tienen canciones y sobre todo que tienen canciones nuevas ¿te encargas tú también de la traducción de la canción? No gracias al cielo afortunadamente tenemos traductores letristas muy muy talentosos con los que he tenido la fortuna de trabajar las canciones obviamente se hacen en cierto modo por separado pero al mismo tiempo tratamos de que igual haya una retroalimentación porque muchas veces cosas que salen en las canciones van a repercutir en los diálogos o viceversa entonces admito que no todo el tiempo lo hacían hace unos años no estaba tan compaginado esto como que la letra se hacía por un lado y yo ni siquiera me enteraba de la letra hasta después de un tiempo ya para acá como que sí se han abierto más se ha ayudado mucho que se ha abierto más la comunicación entonces yo ya puedo decir oigan yo quiero ver la letra porque necesito compaginarla con mi traducción y todo cuando se puede hablo con el letrista y nos ponemos de acuerdo de cualquier detalle a veces me dice él o ella a veces me dicen ay es que necesito usar tal palabra porque si no no me va a rimar entonces necesito que la uses en tu traducción ah pues perfecto ahí la meto acá estoy viendo que para Frozen hubo tres letristas diferentes Gaby Cárdenas David Filio y Raúl Aldana o sea que es un trabajo intenso para Frozen 2 Raúl Aldana ya no estaba pero para detalles que se hayan tomado de Frozen 1 le dan el crédito de todos modos porque fue algo que trabajó él las letras ahí en su mayoría las hizo Gaby Cárdenas excepto una que fue una cooperación con España la del más allá mucho más allá sí claro porque la canta David Bisbal en la versión para los dos países decidieron que hubiera una sola versión de esa canción sin embargo Disney publicó la versión que originalmente iba a salir para México que era a los Curoboistos por ahí en YouTube la pueden encontrar si no la han visto si publicaron la versión que había hecho México antes de que se decidiera hacer esta cooperación con España hay para que la compare pero eso cantado igual cantado por Carmen Saray y todo en forma profesional no así como de sino no grabaron profesionalmente para no hecha por un artista de estos cantantes sino por la por la actriz de doblaje Carmen Saray en este caso muy interesante el tema de las canciones así que tendríamos que hacer un episodio con ellos con los letristas para el día de mañana en este caso ya tenemos como cuatro episodios que se deben hacer si estamos hablando armando un nuevo universo Marvel a partir de este episodio este episodio es Iron Man Katia es el que inicia todo claro exactamente no sos el Hulk anterior ni el Spider-Man anterior sino es Iron Man con Robert Downey Jr bueno Katia para todos los que están estudiando traducción o especializándose en traducción audiovisual en diferentes partes de América Latina y que nos escuchan y de España también y de otras partes del mundo porque este programa se escucha en todos lados ¿qué consejos podés darles además de que se capaciten aprovecho para pasar la publicidad Katia da clases en el Centro de Comunicación Audiovisual no sé después si nos querés contar si hay algo pronto para que la gente se anote y demás pero el Centro de Comunicación Audiovisual en México que tienen ahora por supuesto por este contexto de pandemia muchas opciones para estudiar a distancia así que eso está muy bueno una de las cosas lindas si podemos decirlo de alguna manera de esta pandemia que estamos atravesando es que como todo el mundo se ha visto forzado a ir a lo virtual quizás algo que antes era solo presencial ahora se puede hacer a distancia pero bueno ¿qué consejos podés darles y después si querés nos contás un poquito de tu trabajo como docente como consejo bueno el primer consejo ya lo diste que es prepararse estudiar así como puedan quizás si no pueden la licenciatura que sea un diplomado o lo que sea en traducción hay muchos como habíamos comentado muchos traductores que se han formado de otras maneras que ha sido más intuitivo que otra cosa y son buenos pero lo que te da el tener las herramientas de un buen traductor eso no te lo da cualquiera son elementos importantes y muy en especial aún sin hablando ya de lingüística y demás aún si después no te acuerdas cómo se llamaba la regla gramatical que te decía tal cosa el hecho es de que la sabes y sabes cómo aplicarla y más importante es el tener esta base de conocimiento te permite que cuando alguien pone en duda algo de tu trabajo tú tienes las herramientas para decir para decir por qué por qué lo hiciste puedes darles puedes decirles incluso en qué página de internet o en qué libro lo que sea se puede encontrar esta regla y eso te da una cierta una cierta ventaja cuando alguien cuestiona tu trabajo porque siempre va a haber alguien que cuestione el trabajo del traductor ¿por qué pusiste este término de esta manera? entonces siempre uno tiene que estar dispuesto a defender su trabajo pero no defender de ay porque yo quise y porque te metes sino con bases siempre con una base que te permita debatirlo ese es un consejo por eso es que siempre digo que deben prepararse lo segundo siempre va a sonar a cliché pero siempre den su mejor esfuerzo en todo proyecto que hagan todos tendemos cuando empezamos a dejar que nos se aprovechen un poquito de nosotros porque tenemos miedo de que ya no nos den trabajo eso es como muy común cuando empiecen a trabajar a lo mejor si al principio van a tener que hacer trabajos que nadie más quiere hacer pero desde un principio creo darse su lugar especialmente hablando de tarifas exigir una cierta tarifa aún si eres principiante es importante porque si tú empiezas con una tarifa demasiado baja después va a costar mucho trabajo que la suban digo aquí estamos hablando en el contexto de México y en sí pero aplica para todos lados es universal eso sí entonces darte tu lugar pero al mismo tiempo ofrecer un buen trabajo no es nada más de decir ay es que yo quiero tal tarifa por mi trabajo sino quiero tal tarifa pero porque te voy a entregar es que yo veo me parece muy bien esto que decís Katia y realmente me encanta que lo digas porque justamente en traducción a visual yo observo mucho esto de que si a alguien le decís ah te doy para traducir una película de Marvel gratis la haces gratis y muchos estarían dispuestos a decir que sí y entonces eso me parece que en la traducción a visual es algo un concepto que hay que desterrar porque a veces parecería que que es más yo veo mucha gente sin decir a nadie en particular porque es algo que lo observo generalmente pero hay mucha gente que lo que más le divierte es poner cuál fue su traducción para hacer tal o cual cosa y después te tenemos a vos Katia que haces todo Disney hay todo Marvel todo Star Wars y no tenés ni cuenta de Twitter ni de Instagram ni nada entonces digamos creo que me parece que ese es fundamental y voy a decir entre paréntesis gran esfuerzo de producción porque lo que cuesta encontrar la Katia Ojeda en el mundo es una cosa increíble pero gran esfuerzo de producción y muchas gracias a Ale Durán también ahí por la ayuda pero bueno nada me parece que está bueno que no nos dejemos llevar por la emoción de hacer algo que nos gusta que lo disfrutamos también después fuera del horario de trabajo ¿no? Sí y esto aplica para traducción y para doblaje porque se da mucho y esa es una pelea que tienen los actores de doblaje que mucha gente que quiere entrar al doblaje y dice yo les trabajo gratis y es de no 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 esto no es un hobby ya sea para traducir o para actuar esto no es un hobby muchos lo ven como una cosa y esto hace poquito no sé no me acuerdo a qué actor hoy que lo comentaba en una entrevista que decía muchos lo ven como algo muy artístico ah Salvador Nahar escuchaba yo una entrevista suya y comentaba de que todos lo ven como una cosa muy artística y lo es pero también es un oficio también es algo que está dando de comer a la gente entonces desde un principio uno tiene que darle el lugar que es y es que es un oficio un trabajo que por muy artístico que sea finalmente sí requiere una remuneración entonces el mayor consejo que se les puede dar tanto a actores como a traductores que quieren trabajar en doblajes que desde un principio se den su lugar y que no hagan cosas gratis no hagan nada más por el amor al arte el momento en que hagan algo por amor al arte ya no van a poder salir de ahí entonces ya no ya no se van a dedicar a eso como trabajo va a ser un pequeño hobby que tienen ahí y tienen tendrán que trabajar en otra cosa además eso repercute también en el resto de quienes lo hacen como trabajo principalmente el círculo vicioso que todos conocemos de que ay es que tal persona me lo hace más barato a lo mejor sí pero pues la calidad es que uno ve a los actores de Hollywood son todos multimillonarios o sea nadie lo hace por amor al arte exacto ninguno lo hace nada más por amor al arte y si lo hace por amor al arte casi siempre es con un plan con maña claro de verdad bueno hablanos de tu rol como docente si querés pasar alguna publicidad de próximos cursos acá observo que el próximo diplomado comienza el 15 de mayo puede ser en 2021 a distancia así que es de actuación este no sé ahí tienen de traducción para doblaje y subtitulaje y de actuación si el centro de comunicación audiovisual tiene diplomados para tanto para actuación para doblaje como para traducción traducción para doblaje y para subtitulaje tiene muy buenos docentes tiene un buen plan de estudios tiene un curso propedeutico incluso al principio para gente que no ha tenido mucha formación en cuanto a traducción específicamente o sea traducción traducción como para ponerlos un poco más al corriente y después de eso ya puede empezar el módulo ya de audiovisual también de español por lo que veo o sea no solo traducción sino también español así que eso está bueno como previo a la exacto bueno lo que es traducción es el primer el módulo propedeutico si ya tienen estudios en traducción pueden presentar papeles que lo demuestren y entonces pueden saltarse ese módulo pero el módulo de gramática si es obligatorio y es muy necesario yo creo que todo el tiempo tenemos que estar tomándolos yo quiero tomarlo porque si se vicia uno en ciertas cosas digo traducción audiovisual nos obliga en cierto modo a doblar lo más posible las reglas de la gramática y la lingüística para adaptarnos al original lo más posible tratando de no romper las reglas pero sí doblarlas lo más posible pero a veces estar doblando tanto esas reglas hace que te olvides cuál era la regla para empezar y tienes que estarlo repasando entonces eso es algo que sí considero muy necesario no sé cuándo empiece el siguiente de doblaje acá dice que empezaron en marzo pero bueno no importa seguramente en el segundo semestre también ya lo harán sí hay varios semestres y en la página de facebook que es este centro de comunicación audiovisual así lo encuentran o cc audiovisual ahí van a encontrar todas las fechas que necesiten para poderlo seguir la página de internet es www.ccaudiovisual.mx Katia imparte el módulo de técnica de doblaje específicamente en la diplomatura de subdoblaje y subdoblaje así que pero yo estuve en una charla hace no mucho que dieron para Chile creo que fue muy linda porque además me gustó mucho también esta cuestión del perfil profesional y de cómo remarcaban no me acuerdo quién fue que dio la charla pero cómo remarcaban esta cuestión de la importancia de la formación que sabemos que acá en América Latina a veces no pasa como ya charlamos hoy así que que bueno muchas gracias Katia por habernos dado un ratito de tu tiempo para charlar con nosotros para nosotros fue un placer enorme te tomamos para que vengas ya a hacer el episodio con Kiko de Star Wars hay que hacerlo quizás cuando salga la siguiente temporada del Mandalorian o algo así pero ojalá puedas acompañarnos en otra ocasión para hablar así de algo más concreto porque hay un montonazo de cosas para charlar pero la verdad desde lo personal para mí fue un placer poder escucharte porque te admiro desde que tengo noción en el mundo de la traducción audiovisual y realmente bueno esto de no haber tenido la posibilidad de escucharte en ningún congreso en ningún lado nunca antes sí sí ojalá ojalá te animes me encantaría que vengas a la Argentina a algún evento en algún momento quizás te puedo convencer el día de mañana pero bueno ya ahora Ispatap algún evento no a este en particular pero bueno mi corazoncito audiovisual ya está un poco más más tranquilo después de la charla no pues al contrario muchísimas gracias por invitarme por hacer el esfuerzo por encontrarme si lo encontrar no estoy en muchas redes que digamos así que muchas gracias por el apoyo a mi trabajo y es un placer conocerlos a todos y saber que también ustedes se dedican a este tipo de trabajo también y también me gustaría mucho conocer también sus trabajos en algún momento así que sí me encantaría regresar y hablar un poco más también de ustedes nuestros oyentes están cansados de nosotros no, no tanto no tanto yo digo igualmente Katia cuando pase todo esto yo prometo hacer el esfuerzo para convencerte de que vengan a la Argentina y ahí nos conocemos todos y toda la gente que seguramente va a estar muy contenta de escucharte y bueno invitamos a algunas de tus colegas del centro audiovisual así también no se ponen celosas y hacemos como una mini sede de México acá en la Argentina que seguro va a estar muy bien bueno Katia Ojeda y Turbide estuvo con nosotros muchas gracias Katia un placer gracias muchísimas gracias y muchas gracias hasta luego cámaras y computadoras listas llegó el momento de experimentar entremos en el laboratorio audiovisual con Damian Santilli les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 15 mi nombre es Damian Santilli y como hoy estamos celebrando que la gente de UNA ha decidido patrocinar nuestro podcast vamos a revisitar todo lo que ofrece esta herramienta y a contar algunas novedades ya que no hablamos de UNA desde el episodio 2 del laboratorio allá por julio del 2020 en primer lugar lo que me gustaría marcar como punto alto de este software es su flexibilidad una funciona en la web preferentemente en Google Chrome y por eso nos sirve tanto para Windows como Mac y también Linux en cualesquiera de sus distribuciones sus dos aplicaciones principales son Translate y Create Translate nos permite traducir desde plantilla cuando ya contamos con un archivo de subtítulo temporizado y Create nos permite trabajar desde cero para los casos en los que tenemos que subtitular desde audio por ejemplo o tenemos el guión en formato de texto es decir Translate sería para trabajar para intermediarios y Create para trabajar para clientes directos ambas aplicaciones tienen una versión estándar y otra Pro la Pro cuenta con una onda de audio y detección de cambios de plano por lo que es sin duda la mejor de las dos opciones la interfaz de trabajo de una es de las más intuitivas que he probado y créanme que he probado muchas gratis y pagas si tenemos un poquito de experiencia en subtitulado nos sentiremos cómodos en cuestión de horas y esto no es poco ya que hay muchas otras alternativas pagas de software en las que no sabemos ni por dónde empezar cuando nos enfrentamos a ellas sin una capacitación previa su entorno de trabajo cuenta con muchas opciones muy útiles como importación y exportación en gran variedad de formatos personalización de atajos de teclado autocorrección diccionarios personalizables opciones de formato de texto muy variadas y cientos cientos de funciones más también cuenta con funciones de control de calidad y verificación ortográfica muy completas y adaptables a cada cliente y nos permite ver los errores en el trabajo a medida que traducimos otra aplicación muy interesante que trae una es Burn & Encode que es la aplicación favorita de quienes trabajamos con clientes directos porque nos permite quemar subtítulos en una enorme variedad de formatos y sin mayores inconvenientes no les puedo contar la alegría que sentí cuando descubrí esta aplicación y supe que ya no iba a tener que trabajar con una combinación de distintos programas gratuitos y sufrir con los diferentes problemas de pegado que estos pueden generar en su enorme caja de herramientas una cuenta también con la opción Review muy útil para cuando trabajamos en equipo porque nos permite hacer un control de cambios de una traducción que hizo un colega y luego enviarla para revisar esos cambios para este tipo de trabajos una también trae una aplicación que se llama Compare para poner en contraste dos archivos de subtítulos por último si lo que nos toca hacer con frecuencia es transcribir una trae la herramienta Transcribe para crear guiones de producción de una manera muy muy sencilla si les interesa probar la herramienta pueden ir a una.net y suscribirse para la prueba de cuatro semanas gratuita y después adquirir todas estas herramientas con diferentes opciones de alquiler que nos permiten incluso pagar por tener el programa solo una semana para trabajar en un proyecto específico para cerrar no quiero dejar de mencionar que han puesto el año pasado a disposición de toda la comunidad traductoril de PUL una plataforma en línea para que se registren traductores independientes y empresas del rubro y así crear una base de datos para que los traductores consigan trabajo y las empresas consigan colaboradores este es el primer directorio específico de traducción audiovisual así que si tienen experiencia en el rubro les recomiendo que se suscriban ahora mismo y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo en mi cuenta de instagram arroba tradugeek o en twitter en de guión bajo santili hasta la próxima bueno excelente el laboratorio audiovisual la verdad es que una sección espectacular hoy hablando de nuestro patrocinador a partir de este episodio una recuerden que pueden ingresar en una.net o na.net para bueno para entrar a la versión gratuita de cuatro semanas para probar el programa y después si tienen ganas pueden adquirirlo tiene muchas opciones de de alquiler hasta lo pueden alquilar por solo una semana la herramienta una claro una una semana así que eso está 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 genial muy buena la entrevista que tuvimos hoy como siempre digo la brillante otro episodio brillante hemos logrado en sobre sobre traducción audiovisual y específicamente de doblaje que les pareció la charla con Katy Ojeda a mi me encanta los inicios de la gente como como de pequeñas charlas de comentarios a los alumnos y demás salen pues la semilla digamos para lo que acaba siendo una carrera súper fructífera o sea por ejemplo cuando hablamos con Chauma Chauma fue un profesor suyo el que le dijo que conocía a alguien que hacía doblaje y en el caso de Katy me ha encantado que fue una charla les hablaron del tema y dijo fue a hablar con la persona que eso se lo recomiendo mucho a la gente hablar con los ponentes y preguntar ir un poco más allá y como de ahí salió toda una carrera espectacular otra cosa que tienen en común con Chaume es que no tienen redes sociales ninguno de los dos y como a pesar del currículum que tienen cada uno en su ámbito pero como hablan de una forma no sé si quiere decir la palabra humildad que a veces suena incluso con descendiente pero sí hablan con una naturalidad de todos los temas y es bueno es apasionante escucharles a mi me ha encantado la entrevista y he aprendido muchísimo además desconocía bastante temas de doblaje de Latinoamérica así que bueno me ha parecido maravilloso uy sí a mí me sigue chocando el tema este en un principio de los subtítulos obligatorios que se entendiera como que el doblaje está prohibido porque en España eso no suena totalmente extraño es como bueno es que ya a nadie se le ocurre estar en una película que no esté doblada luego ya si hay otras versiones pues es cuestión de la estrategia distribución de cada uno pero sí es una realidad súper diferente y creo que está bien compartirla aquí igualmente el famoso doblaje del subtilado es un tema que aparece todo el tiempo o sea no por ahí en la comunidad pero siempre es un tema que vende y que evidentemente por eso los medios lo sacan y siempre hay alguien que sale a hablar mal del doblaje generalmente por el motivo que sea pero bueno esperemos que esto sea algo que se supere de una vez por todas y que todo pase al mundo de la elección poder elegir vos podés verla como tengas ganas la película o la serie o lo que sea y eso como siempre decimos hemos dicho en varios programas agradecemos mucho a los servicios de streaming por haber abierto esa puerta también porque creo que han hecho un papel súper importante bueno creo que de este episodio de hoy como le decíamos a Katia surgen un montón de otros episodios algunos podremos hacer en los capítulos que nos quedan esta primera temporada y si no quedarán para la segunda pero la verdad es que hay muchos temas interesantes así que bueno le agradecemos a Katia también por ser disparadora de ideas y de cuestiones para futuros episodios y bueno y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube y a nosotros tres nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como en LinkedIn donde más les guste nos pueden escribir y conectarse con nosotros y nos vemos el próximo episodio chau